A continuación vamos a desarrollar el presente ejercicio, donde nos dice, dado los siguientes vectores A igual a 2I más 2J más 6K en metros y B igual a 4I más 4J en metros también, nos dicen hallar la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Bien, antes de comenzar a desarrollar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es graficar dos vectores, en este caso al vector A y al vector B. Entonces, como verán ustedes, tenemos aquí a los vectores respectivos, en este caso no sabemos cuál es el vector A y cuál es el vector B. Para ello nos vamos a ayudar del enunciado que voy a poner en esta parte de acá y justamente nos vamos a guiar a partir de estas componentes. Tenemos 2 en la dirección Y, 2 en la dirección J y 6 en la dirección K. Entonces primero vamos a dibujar en el eje X, Y y Z respectivamente. Para ello debo ubicar acá los ejes correspondientes. En este caso, este eje horizontal va a ser nuestro eje X, también este eje horizontal porque están en el plano, le llamaremos el eje Y y el eje vertical le llamaremos el eje Z. Nos dicen que en el eje X positivo debemos de tomar en cuenta dos unidades, eso es lo que voy a hacer. A partir del origen voy a recorrer dos unidades y lo voy a trasladar en forma paralela hasta el punto número 2, es decir, de esta manera, el 2 que corresponde al eje Y. Haré lo mismo para ubicar la componente del eje Y, también dos unidades, a partir del origen hasta donde está la otra coordenada. También lo voy a proyectar en forma paralela hasta el número 2 y observe que justamente el cruce coincide con este vector de acá. En este caso es algo particular porque llega a coincidir y no necesariamente tiene que ser así. Ahora, nos faltaría determinar en este caso la componente vertical, que dicho sea de paso viene a ser 6 unidades. Entonces trazamos de acá, contamos 6 unidades y lo que voy a hacer es trasladarlo hasta donde está el cruce, de esta manera. Y nos damos cuenta que se trata de este vector de acá. Entonces simplemente le hacemos corresponder que este vector viene a ser el vector A. Para ello voy a tener que eliminar estas proyecciones y solamente colocaré aquí al vector A. Entonces decimos, este vector se trata del vector A. Por descarte correspondería este de acá el vector B, pero vamos a demostrarlo de que se trata del vector B. En este caso, 4 unidades en el eje X positivo también. Entonces recorremos 4 unidades y llevo paralelo al eje Y, de esta manera. Haré lo mismo con el otro eje que corresponde al eje Y positivo también, de esta manera, hasta la coordenada del eje X. No hay componente vertical, en este caso sería 0. Es decir, entonces este vector de acá se encuentra en el plano. Una vez que hemos identificado que se trata del vector B, entonces el siguiente paso va a ser en determinar la proyección escalar. Previamente voy a renombrar a este vector, decimos entonces, se trata del vector B. Muy bien, el siguiente paso va a ser en tener que proyectar vectorialmente al vector A sobre el vector B. Desde donde termina el vector A, proyecto de manera perpendicular hasta donde está el vector B. Y sabemos que esta proyección debe ser perpendicular, es decir, aquí debe ser 90 grados. Bien, lo que nos están pidiendo en esta ocasión es justamente el vector que se ha formado desde el punto del origen hasta donde hemos proyectado. Es decir, toda esta longitud. Vale decir, a este vector de acá. A este vector nosotros le llamaremos como el vector D. Entonces, este vector D viene a ser igual, como se trata de la proyección vectorial, yo lo voy a escribir de esta forma, un vector también en la parte superior, del vector A sobre el vector B. Y esto viene a ser igual, producto escalar del vector A en ese orden, multiplicado con el vector B. Todo esto dividido entre el módulo del vector a la cual se está proyectando, es decir, el vector B, pero todo este término elevado al cuadrado, y todavía hay que multiplicarlo por el vector B. Es decir, al producto escalar dividido entre su módulo del vector B elevado al cuadrado, lo vamos a tener que multiplicar por el vector B. A esto nosotros lo conocemos como proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Acá nos quedamos un momentito. Si usted conoce ya esta expresión y ha practicado bastante, lo puede desarrollar de forma directa con estos datos que nos han proporcionado. En esta ocasión lo que yo voy a hacer es demostrar cómo llegamos a esta expresión de acá, y luego reemplazaremos los datos para poder hallar la proyección vectorial. Entonces empezamos primero. Para poder desarrollarlo, entonces lo que vamos a concentrarnos es en este vector de acá. La expresión matemática nosotros lo podemos escribir del vector B de la siguiente forma. El vector D es igual a su respectivo módulo multiplicado por su respectivo vector unitario, que le vamos a llamar el vector unitario U. Este vector U lo que hace es acompañar al vector D, vale decir, está en esta dirección. Es decir, se trata de este vector. ¿Qué le vamos a llamar el vector U? Este vector de acá prácticamente es este mismo vector de acá. Lo que pasa es que en este caso está con respecto a su módulo, y aquí estamos desarrollando con respecto al producto escalar. Entonces, a partir de esta expresión tenemos que llegar a esta expresión de acá. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero previamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos que entre el vector A y el vector B estén formando un cierto ángulo, lo vamos a llamar el ángulo alfa. Entonces, para poder demostrar lo que voy a utilizar es lo siguiente. Voy a aplicar el Sokato A. ¿Qué dice el Sokato A? Lo escribimos de esta forma. Sokato A. Y los espacios que han quedado aquí lo completamos con la letra H. El primer caso corresponde a la función seno, el segundo caso corresponde a la función coseno, y la última viene a ser la función tangente. La función seno del ángulo se determina del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso del coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso lo que vamos a utilizar es esta segunda parte, que viene a ser la función coseno. Entonces decimos, coseno del ángulo alfa, viene a ser igual, cateto adyacente, que vendría a ser el módulo del vector, en este caso del vector D. Hay que dividirlo entre la hipotenusa, pero observe que la hipotenusa viene a ser toda esta longitud, es decir, el módulo del vector A. A partir de acá voy a despejar yo el módulo del vector D. Entonces decimos, el módulo del vector D será igual, este término pasaría a multiplicar, el módulo del vector A, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Esta expresión de acá, que viene a ser el módulo del vector D, lo voy a reemplazar acá. El resto lo voy a borrar, y observe cómo quedaría esta expresión. Entonces decimos, el vector D será igual ahora, el módulo de este vector, pero el módulo de este vector yo lo puedo reemplazar por todo este término de acá. Eso significa que quedaría de esta manera, el módulo del vector A, multiplicado por el coseno del ángulo alfa, y no se olvide, acá hay un vector unitario, por su respectivo vector unitario. Bien, por el momento me quedaré entonces con esta ecuación nada más. El resto lo voy a tener que borrar, y lo ordenamos en esta parte de acá. Por el momento no se parece nada todavía a esta expresión, pero fíjese ahora lo siguiente. Vamos a trabajar con este vector unitario. Este vector unitario se determina de la siguiente forma. El vector unitario U, como está en la misma dirección del vector D, viene a ser igual al vector D entre su respectivo módulo, es decir, entre el módulo del vector D. Pero nosotros no tenemos al vector D, justamente eso es lo que queremos hallar. Pero si usted se da cuenta, este mismo vector unitario está en la misma dirección de este vector, en este caso del vector B, que también lo puedo escribir entonces de esta forma. Esto va a ser igual al vector B dividido entre su módulo, es decir, entre el módulo del vector B. Estas dos expresiones valen lo mismo, es decir, corresponden al vector unitario U. Con esa ecuación ahora retorno nuevamente al vector D. Entonces decimos, el vector D será igual al módulo del vector A, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y ahora sí reemplazamos al vector unitario, que en este caso viene a ser el vector B dividido entre su módulo. Aún así todavía no se parece en nada a esta expresión. Pero ahora observe lo siguiente, aquí no aparece ningún coseno de alfa si usted observa, entonces lo que voy a hacer es justamente sustituir esta expresión. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sustituyo esta expresión de acá? Simplemente utilizo la propiedad del producto escalar, es decir, el producto escalar del vector A con el vector B, esto es igual al módulo del vector A, multiplicado por el módulo del vector B. Y menciona de que hay que multiplicarlo todavía por el coseno del ángulo que ellos están formando, es decir, coseno de alfa. Ahora, entonces de acá lo que hago es lo siguiente, simplemente despejo coseno de alfa. El coseno del ángulo alfa será ahora, arriba queda el producto escalar. Ahora lo dividimos entre módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Con eso retorno ahora a esta ecuación de acá. Entonces decimos, lo voy a escribir en esta parte, el vector D será igual al módulo del vector B. El módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa, pero coseno del ángulo alfa es toda esta expresión de acá, es decir, producto escalar del vector A con el vector B, entre el módulo de ambos vectores. Es decir, el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. No se olvide que todavía aquí queda esta expresión. Multiplicado todos por el vector B entre su respectivo módulo. Muy bien, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Observe, voy a simplificar un término del módulo del vector A con el otro módulo del vector A que está acá. Con eso ahora mi ecuación se reduce a la siguiente expresión. El vector D será igual, fíjese que acá queda el producto escalar del vector A con el vector B. Este término hay que dividirlo entre el módulo del vector B porque este ya fue simplificado. Observe acá que también hay un módulo del vector B. En este caso estas dos expresiones se pueden multiplicar, entonces simplemente se escribe al cuadrado. Quedaría todavía este término y eso lo escribimos de esta manera, multiplicado por el vector B. Ahora, observe esta expresión de acá y observe esta expresión de acá. Prácticamente son lo mismo. Ve que hemos llegado a demostrar. Entonces, una vez que hemos demostrado, el siguiente paso simplemente va a ser en resolver el ejercicio. Prácticamente, vamos a retornar al enunciado y voy a tener que borrar toda esta expresión que acabamos de demostrar. Como verán ustedes, el enunciado nos dice que hay que hallar la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Para ello entonces necesitamos las componentes del vector A, puesto que se requiere del producto escalar. Entonces lo voy a trasladar aquí, las componentes del vector A. Y también haré, en el caso del vector B, el producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual. Escribo las componentes del vector A, que viene a ser 2I más 2J y más 6K. Multiplicado escalarmente con las componentes del vector B, que en este caso viene a ser 4I más 4J. Y la tercera componente lo voy a completar ahora. En este caso se trata del vector 0, 0K. No olvide que está dado en metros ambos términos, entonces sería metro por metro, metro elevado al cuadrado. Antes de desarrollar esta expresión para que se nos reduzca, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la propiedad de los vectores unitarios. ¿Qué dice la propiedad de los vectores unitarios? Que si yo tengo un producto escalar de un vector unitario con el mismo vector unitario, es decir, de esta manera, el resultado me sale 1. Revise los videos relacionados con producto escalar de los vectores unitarios. Entonces ahí se le explica detalladamente esta propiedad. Ahora, ¿qué pasa si viene a ser la combinación? Es decir, I.J puede ser también J.K. K.I puede permutar, no hay ningún problema ya que se trata del producto escalar. El resultado de todos ellos viene a ser igual a 0. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta expresión se reduce siempre y cuando utilizamos esta propiedad de los vectores unitarios. Esa es la que vamos a hacer a continuación. Observe. Decimos entonces, producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual a 2I con 4I se multiplica 2 por 4, eso viene a ser 8. I.I vale 1, más ahora 2I con 4J se hace 0, 2 por este 0 de acá también es 0. Vamos con la segunda componente. 2J con 4I se hace 0, ya les expliqué el producto escalar. 2J con 4J queda 2 por 4, 8. Sería J.J y eso vale 1, ya no lo escribimos. 2 con este 0 vendría a ser igual a 0. 6 con este término, fíjense, vectores unitarios diferentes se hace 0, 6 con este término también se hace 0 y 6 por 0 es 0. Entonces, quedaría solamente esta expresión. No se olvide, metros elevado al cuadrado. Entonces, finalmente acá decimos, el producto escalar del vector A con el vector B. Esto es 8 más 8, eso viene a ser 16 metros elevado al cuadrado. Fíjese que cada necesitábamos el producto escalar, entonces ya la tenemos. Por el momento lo vamos a dejar ahí, borramos el resto y hallaremos el módulo del vector B. Colocamos esta expresión por acá. Ahora nos faltaría el módulo del vector B. Se determina de esta manera. Módulo del vector B elevado al cuadrado, el módulo de este vector de acá. Esta unidad puede ingresar 4 metros en la dirección I al cuadrado, más 4 metros también acá, en la dirección J elevado al cuadrado. Debería ser más 0, pero no lo vamos a considerar en esta ocasión. Entonces decimos, módulo del vector B al cuadrado. Esto es igual, 4 por 4 viene a ser 16 metros al cuadrado. El término del vector unitario desaparece, puesto que vendría a ser I.I y eso vale 1. Lo mismo ocurre acá, 16 metros al cuadrado. Y esto es igual, sumamos ambos términos, 16 más 16, eso viene a ser 32 metros elevado al cuadrado. El módulo del vector B lo voy a dejar tal y como está, es decir, elevado al cuadrado. Si yo le sacaría raíz, tendría que retornar nuevamente, sacar la expresión y elevar al cuadrado. En esta ocasión no es necesario entonces sacar la raíz cuadrada. Lo dejamos, 32 metros elevado al cuadrado. Y esta expresión la voy a dejar por el momento. Borramos todo y todos estos valores que acabamos de obtener, ahora vamos a reemplazar justamente para hallar el vector D. Entonces decimos, el vector D será igual, el producto escalar que vendría a ser 16 metros elevado al cuadrado. Esto hay que dividirlo entre el módulo del vector B elevado al cuadrado, eso es 32, 32 metros al cuadrado, que debe de multiplicar al vector B. Lo multiplicamos entonces por las componentes del vector B, que en este caso viene a ser 4I más 4J en metros. En este caso solamente las dos componentes, puesto que el 0 ya no se considera. Entonces decimos acá, metros al cuadrado, se simplifica con metros al cuadrado. Sacamos 16, eso vale 1, y sacamos 16, eso vale 2. Es decir, queda 1 medio. Entonces el vector D será igual, 1 medio, 4I más 4J, todo esto dado en metros. Entonces diremos ahora, nuestro vector D será igual. Este 2 pasa a dividir ambos términos, entonces nos queda 4 entre 2, eso sería 2I más, 2J, ahora nos quedaría la otra expresión, 4 entre 2 también vendría a ser 2J. Esto debe estar dado en metros. Finalmente decimos entonces, la proyección vectorial del vector A con respecto al vector B, eso es igual al mismo vector que acabamos de hallar, es decir, 2I más 2J, todo esto en metros. Sería la respuesta para este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!